Porque las contras de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Pero, pero, dale suave, verás, negro, verás Pero igual Pero igual ya estamos casados, no importa No, sí importa, papi, por favor, te estoy pidiendo de favor, déjame bañarme, aunque es una enjuagadita De conocerte Aquí no he comido nada hace meses Aquí encima soy tu burla Déjame, si te vieras Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal